Para nosotros la cooperativa de autogestión de mujeres de Manzanillo y Modulco PRL es un placer saludarlos y contarles la experiencia que hemos tenido con este nuevo proyecto de la neotrópica que es la siembra y el cultivo de manglar. Aprendimos la importancia de los manglares, son sumamente importantes para el ambiente y también nos hemos dado cuenta que hay islotes que no están reforestados, queremos reforestar también islas y islotes que están ahí. También coordinar por si en otros lugares se ocupan de las plantitas, porque igual seguimos trabajando. Fortaleció nuestro trabajo en equipo con un nuevo proyecto, vuelvo a repetir. Y también lo interesante es que participamos las familias, los hijos y las hijas de las compañeras se involucraron muchísimo, como los esposos, algunos esposos también vinieron y nos apoyaron con este proyecto. También es importante porque los recursos económicos que se nos dio para los salarios decidimos utilizarlos para nuestro nuevo proyecto.